Pero si no se vende en México ni en América Latina, ¿para qué haces el unboxing? ¿Para qué nos lo muestras? Hola, mi nombre es Javier Matuk, gracias por ver este video y bueno, pues hoy tengo esta caja que como te darás cuenta bueno, Coca-Cola creo que es una de las marcas más conocidas a nivel mundial de hace ciento y tantos años puedes consumirla o no, de vez en cuando, te gusta, no te gusta pero es una marca global, muy importante, muy valiosa el asunto es que Realme fue con Coca-Cola dijo, a ver, Mr. Coke, yes, we want to do something bueno, la cosa es que hicieron esto que es un producto de colección ojo, de colección, no se vende casi en ningún lado entiendo que nada más en China en México no se va a vender oficialmente ni en ningún otro país de América Latina tú lo puedes comprar, si quieres pero bueno, vamos por partes la caja que viene es esto ya la abrí porque tarda mucho en salir ahí está la caja tiene aquí esta que es la mascota de Realme pero ahora con el logo de Coca-Cola y aquí hay una carta que básicamente te voy a resumir que dice te estamos enviando este dispositivo Realme 10 Pro Coca-Cola Edition para que seas de los pocos en México que podrán probarlo siendo una edición exclusiva única en su tipo ya que solamente se venderá en algunos países como ah mira, aquí está India, Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas entonces en China tampoco bueno, pues ahí si tienes conocidos en India, Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas ahí se va a vender y esto por qué, a ver, pero por qué no lo enseña si no se puede comprar pues por eso justo por eso porque puedo hacerlo porque Realme me hizo favor de mandármelo este lo voy a guardar lo voy a conservar es un producto de colección obviamente la caja incluye bueno, por supuesto el equipo está absolutamente brandeado ahorita vamos a verlo bien y también incluye este que es la mascota oficial ah mira que asemeja o pareciera que es como una coca claro que obviamente no, no, no no tiene adentro una coca no te la puedes tomar pero está muy padre porque es traslúcido ahí se ve como el gasesito típico de este refresco y aquí está Realme O entonces bueno esto viene en la caja como parte de la colección aquí está grabado el logo de la refresquera aquí abajo ya no hay nada vamos a dejar esto por acá lo guardamos por acá si me oigo medio rojo es que estoy un poquito enfermo pero eso no importa la diversión continúa pues es un teléfono ya sabes Realme esta marca que es parte de un gran corporativo de otras marcas que se llama BBK Electronics así es que vamos a abrirlo y vamos a ver cómo está esto por dentro mira aquí ya está un poquito abierto para no romper porque finalmente hacer un artículo de colección bueno, traerías por supuesto conservarlo aunque ojo esto no lo puedes guardar 20 años porque la pila se va a estropear entonces hay que si lo vas a usar lo usas por supuesto y si lo quieres nada más guardar por ahí cada año o menos cada 6 meses quédense cargar la batería para que no no se infle etcétera etcétera eso es simplemente por química así básica de las baterías baterías lección 1.0 ok es un Realme 10 Pro edición Coca-Cola obviamente vamos a abrirlo vamos a ver qué tiene adentro esta caja y que es esta parte digamos una experiencia muy interesante ¿no? ahí está sí parece como una una cajita con coquitas adentro ¿no? pero bueno ahí está ya salió mira fíjate fíjate los detalles yo creo que es mucho trabajo pero los detalles por ejemplo este cartón que normalmente incluyen los celulares las cajas de los celulares pues ahora está en forma de la icónica botella de Coca-Cola que todo el mundo la conoce voy a destaparlo de aquí y ok o sea podría perforar esto para destaparlo pero no lo voy a hacer porque es de colección dice hey welcome to Realme family muchas gracias y aquí tiene tiene una puerta trasera ¿o no? ah no híjole ah no pero aquí está mira aquí lo puedes abrir entonces voy a abrirlo de acá ya le quité esto y vamos a ver ¿qué hay por acá? así está muy bonito está muy curioso aquí viene una una tarjeta son unidades numeradas entiendo que nada más por el momento fabricaron seis mil nos regalaron a varios que tú seguramente conoces este modelo para tenerlo conservarlo no lo de seis mil no sé porque este es nueve mil quinientos setenta y dos pero bueno finalmente es una edición de colección aquí viene esta esto que se quita ok también así este es como no no como es el certificado de autenticidad dice la primera colaboración entre Realme Coca-Cola ok pues aquí está esta que es la tarjeta como de autenticidad ¿no? la ponemos por acá aquí viene el pin para abrirle la ranura para el sim aquí viene información 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 ok eso aquí lo dejamos ahora vámonos ya sé que ya llevo como veinte minutos hablando pero es que así es está muy curioso está muy muy curioso mira vamos a abrirlo bueno aquí está el plástico este aquí está el teléfono déjame irlo prendiendo para que encienda ahorita hablamos de los detalles técnicos que aquí son muy importantes pero obviamente es más importante por supuesto pues obviamente el hecho de que sea una colaboración entre esta gran 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 refresquera y Realme que es el fabricante de teléfonos de origen chino vamos a ya por fin y si has visto algún video ah no ah mira aquí hay más cosas oh está muy padre aquí está en este estilo como de cómic antiguo dice enjoy that refreshing new feeling pop always y luego enjoy coke have a coke and smile es la promoción de Coca-Cola de toda la vida ok aquí está el equipo scan for a QR code ¿para qué? ¿será este? a ver aquí hay un QR code no yo creo que se le apretó algo ahí ¿no? sí no 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 cancel ok ahí está el equipo ah bueno vamos a ver qué más viene acá viene no es un plástico viene aquí una funda flexible color ahumado para que se la pongas y lo protejas obviamente cargador en este caso con conexión que no es para México pero eso se gana con 10 pesos un adaptador 33 watts es básicamente lo que viene ahora te voy a decir algunas características bueno déjame echarlo a andar lo que termina de prepararse vamos si voy a destapar esto híjole me da como tentación pero pues pues hay que hacerlo todo sea por por saber ahí está ok no quiero romperlo ahí está saliendo lo hice al revés no obviamente esto debía estar primero pero le importa tú sabes aquí todo se puede y yo creo que yo creo que no es a ver no es nada más la forma de la botella por aquí abajo no hay nada o sea aquí abajo simplemente ves o o verías esto que está aquí adentro que ya lo saqué como yo te lo enseñé así es que bueno lo voy a dejar ahí no quiero abrirlo completamente ok muy bien copia datos no copiar vamos a poner mi cuenta y todo porque vamos a ver que nos muestra la interfase no estas ediciones especiales no nada más es que aquí de Coca-Cola sino que seguramente algo tiene por ahí en la interfase con el usuario listo ya acabó la configuración inicial que es la más simple y mira nada más todo el ambiente todos los iconos pues obviamente están relacionados con Coca-Cola clima archivos tienda de aplicaciones app market etcétera son lo que viene mira todos los iconos están customizados vamos a ver el panel de control cómo estaría vamos a ver panel de control pues se ve básicamente igual ya no hay tanta customización a ver acerca del dispositivo en Realme hay que recordar que es un Realme 10 Pro o sea no es un teléfono especial por dentro sino que básicamente lo especial está obvio por fuera y también algunos detalles de la interfase entonces bueno características ah mira ahí está una guerra qué tal el sonido característico también del refresco si saben la historia de Santa Claus porque es como lo conocemos no les voy a decir no les platico bueno ok aquí está la interfase el teléfono en particular es una pantalla IPS LCD o sea no es AMOLED refresca 120 Hz por el refresh rate el máximo es 680 que no va a brillar muchísimo 6.72 pulgadas la resolución 2400 x 1080 píxeles viene con Android 13 con Realme UI 4.0 el procesador un Snapdragon 695 es 5G funciona en las redes 5G y bueno pues otras características tiene una ranura ahí para ponerle la tarjeta nano SIM que también puedes usarla con una micro SD para extender la memoria las cámaras en el caso de las cámaras es un arreglo dual las cámaras principales 108 megapíxeles gran angular y luego una cámara de 2 megapíxeles que es para el efecto bokeh o de profundidad tiene por supuesto LED graba en HDR graba a 1080p 30 cuadros por segundo entonces la cámara no es así como que digamos un camarón pero pues se defiende obviamente la cámara selfie es una cámara de 16 megapíxeles que igual graba 1080p a 30 cuadros por segundo viene con dos bocinas el lector de huella digital está aquí en el en el botón encendido y apagado creo que te lo voy a enseñar y bueno la batería 5000 miliamperes lo cual está bastante bien muy acorde al tipo y modelo de teléfono y el cargador son 33 watts es alámbrico obviamente y carga dice el fabricante que la mitad o sea el 50% en 29 minutos o una media hora no sé por ejemplo voy a ver aquí archivos y sí lo que cambia básicamente es el ícono o sea el ícono porque a ver vamos a ver los wallpapers a ver igual hay más ahí fondos de pantalla quizá en todas las versiones de coca cola no es cierto no pues no mira ahí están están los estáticos animados que no tienen nada que ver con coca cola este sí obviamente porque están las burbujas abajo pues está interesante a ver esto qué es no sé qué es eso es importa ah son las fotos no tenemos nada a ver tienda de aplicaciones ya básicamente ah es tienda de temas básicamente la interfase ya que le picas a un ícono es exactamente igual aquí simplemente lo que cambia es esto la construcción es de plástico es interesante no es metal esto parece metal pero no es metal está muy bien hecho muy bien terminado pero bueno finalmente es un plástico que va a aguantarte el paso pues sí no sí lo va a aguantar obviamente aquí el asunto es si quieres o no tener este esta versión de colección de coca cola con realme insisto y repito es un 10 pro es un teléfono que no puedes comprar o sea tú puedes comprarte el 10 pro sin la versión coca cola qué bonito se ve la interfase la verdad es que es diferente son los íconos es el paquete de íconos que igual por ahí lo puedes bajar seguramente para tu teléfono no sé se me ocurre pues son muy bonitos pues son diferentes este paquete coca cola por ejemplo aquí está dice ajuste si está una corcholata pues le picas y ya se mete ajustes normales no o sea no no hay más que eso interesante insisto y repito y otra vez voy a repetir no se vende en México tú lo puedes comprar con alguna tienda importadora de estas tiendas chinas seguramente lo van a vender y te lo van a mandar pero aquí en México no te van a dar soporte el realme va a decir gracias por tu compra qué bueno que escogiste este teléfono pero si le pasa lo que sea tienes que ir a decirle a dónde lo compraste además de que no sé porque no lo he probado cómo está el asunto de las bandas acuérdate que los teléfonos de origen chino que no están destinados para la venta global sino que no son para ciertos países luego no tienen todas las bandas y no jalan ni en 4G ni en 5G pero bueno pues interesante este sí no le vamos a hacer prueba de caída porque no de hecho lo voy a limpiar y lo voy a lo vamos a un rato mira con la funda también se ve muy padre ahí está el Coca-Cola Edition este Realme 10 Pro lo estás viendo aquí en este canal al cual te invito a que te suscribas si quieres pícale ahí suscribir pon la campanita para que te avise de nuevos videos yo por aquí como te digo estoy un poquito descompuesto pero aquí estamos grabando con mucho gusto mucho interés así como no hay que tirarlo pobrecita se le salió el gas chau 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 chau